Atento con ese detalle. Bueno, Pregolini lo sigue gastando, mientras tanto. Aparece la nota de Tinelli, que Tinelli se la pasó hablando de él. ¿Estás criticando la nota de Tinelli, Mario? Te estás metiendo en un terreno que encima te gusta. Sí, te metió solo. Te quiero mostrar algo que me dice Lucas. No, no, yo no voy a aceptar esto. ¡Qué burlón, qué malo! ¡Qué burlón, qué malo! No quiero mostrarte. No, pará, pará. Pará, Mario. Es una operación eso, ¿no? Es más, quiero mostrarte. Pará, Mario. Quiero mostrarte la depilación de Fernando. Con tu cara que me hice. ¿Es protagonizar un momento? No podés tener... Pero nosotros queremos que venga Tinelli. Y vos... Y va a venir. Es una persona que yo admiro de mi país. Pero vos te estás volando a la... Pará, pará. ¿Pregunté mole? Llamalo a la... Llamalo a la... Por favor, por favor. ¿Se puede decir cómo está agendado? ¿Cómo está agendado? Pará, pará, te acuerdo. Está agendado... Está agendado con... Pará, pará. ¿Puedes decir? Marcelo del Sur. Ay, por favor. Tengo menos pelo que... Eso me mata. Y él si sigue así no va a tener pelo. No va a tener ni piel. Y no, claro. Pará, Mario, pará. Yo creo que algo mío también me hace. Está todo mío. Yo creo que algo mío tiene. ¿Qué? Sí, sí. Hola, soy Mario Perugui. Saca el lápiz. Estoy... El S Pen. Miami. Estoy en Miami. Sí. Con... 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 Con Luquita. No, no, le estaba con Luquita. No, no, no. Papále la mano. Él lo tiene a Luquita. Sí. Hola, soy Mario Perugui. Estoy en Miami con Luquita Rodríguez. Y si quiere que vengas a su stream. ¿Es posible? Perfecto. ¡Enviar! ¡Enviar! Dios mío. No, pará, pará. El S 24. No, digo, no, 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 cuidamos. No, 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 no. Ya está. Esperemos. ¿No le contestó? Ay, se juntaron. No sé, le escribió al aire. No, justo. Hace un mensaje que... Me encanta. Me viene agendado como Marcelo del Sur. Está bien. Bueno, viste como que no tenés que tener agendado a sus familiares con papá, mamá. Por seguridad. Si se pasa algo. No. ¿Pero tiene que... Mamá, mamá, papá. No, no se pone. No, no se pone porque la puerta es en la del secuestro. Ah, por favor. Igual la pica de Mario con Marcelo, chicos, esa pica de los 90 nunca quedó terminada. No, exacto. Como dijo, si sigue haciendo cosas, se va a quedar sin piel. Igual Marcelo está enojado con eso. No se opina del cuerpo ajeno. Es bueno, pero lo gasta. No se opina. Sí, en estos tiempos no, pero bueno. Ni de los tatuajes. Igual me encanta Pergolini siendo el auténtico Pergolini de aquella época. La tevía taca, la tevía taca. Claro, me encanta igual el cruce de ellos dos. Igual ahora ya se habla. Estaría bueno que... Miren, nos vemos en el mismo colegio, nos han hablado. Estaría bueno. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Está con furia ahí? No. ¿Está con furia? Sí, es furia. Furia ahí. Pero él dice que se ríe. Él dice que se ríe, pero si lo dice él, se ríe. Si lo dicen nosotros, no se ríe. Y bueno, dice que no. Y no, el humor consigo mismo. El pelo, bueno. Claro, con la vaina. Besos para Marcelo que decide darle explicaciones de algo que en realidad tiene una sola, que es que no funcionó y por eso lo sacaron. En este caso. Lo que pasa es que, bueno, cuando te acostumbras a que te vaya bien siempre, una vez que te va mal. No, 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 no.